A ver, a ver, a abrir Ya le he dado, tío Se viene el SIDA Extremo, super a hueso, SIDA Espera que se tarda un Cojón y medio en abrir Y, 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 y ¡SERGIO RAMOS! ¡SERGIO RAMOS TOTI! ¡SERGIO RAMOS TOTS! ¡SERGIO RAMOS! ¡VAMOS! ¡SERGIO RAMOS TOTS, tío! ¡VAMOS! ¡Y JESE! ¡Madre mía, chaval! ¡SERGIO RAMOS! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Sergio Ramos! Solo puedo ver a Ramos, tío A ver, Salahui, Kabay, Bruma Gesé, Bistro, Demichelis, Defoe, Guaran Esmalen, Jordi Alba Yuru, Javi Martínez Don Michi... No, nadie más, nadie más Hostia, pero no me quejo, ¿sabes? ¡SERGIO RAMOS TOTS! ¡Madre mía! Hostia, tío, bendito Efe, ¿sabes? Siempre me acuerdo de él, tío Ramos nos da parte de la décima Y ahora me sale a mí en sobres, tío Puto Ramos, puto amo, tío ¡Madre mía, Ramos! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Ya has pillado, ya has pillado! ¡Sí, sí, sí! ¡Dios!